Volvemos a hablar de fútbol, o al menos del torneo inicial, no sé si de fútbol. Dos técnicos discutidos, un resultado, no sé si merecido, el de ayer. Yo creo que el partido estaba en una meseta, el que se equivocaba o el que acertaba como acertó Racing, iba a ganar y quedarse con el partido. Fue de pelota parada, con una jugada preparada, elaborada en la semana. Matías Caiz, ex Boca, justamente llega de cabeza. Cuando River había tenido tres o cuatro situaciones, una por intermedio muy, pero muy clara de Trezeguet, pero había sido dominador de esos 10-15 minutos, al menos la tenencia de la pelota, porque futbolísticamente la realidad marca que River tampoco se impone en el campo de juego, marcando una diferencia sobre su rival. Después de aquel parámetro que tuvimos como de buen juego y rendimiento de esos primeros 15 minutos en el partido ante Neubels, donde River mereció ganar y porque no llegó esa posibilidad de marcar. Acá los problemas por una bandera que retiraron los policías a la barra de Racing, fíjate lo que se arma. Claro, fueron sin permiso, es decir, esa bandera larga directamente no puede estar y la sacaron. Bueno, allí la reacción con, se supone que al menos cuatro policías heridos sucedió en la tribuna visitante. Y después el juego que tenía Racing contragolpeando a River buscando ya sobre el final del partido o en el minuto promediando la segunda etapa en forma desesperada. Esto le abrió las puertas al contragolpe de Racing. En este caso Vieto, el pibe que define bien, pero toca la pelota a penitas Barobero para no permitir que pueda hacer gol y en consecuencia después acto seguido la jugada siguiente. Lo mencionado, el centro desde la derecha, perfecto, primer palo para Matías Caix, cabezazo al segundo cruzado, inatajable para el ex arquero de Vélez. La situación clara que tuvo Mora también sobre el final del partido. Ya habíamos observado la de Treceguet, final con victoria de la Academia 1 por 0. Luis, un partido importantísimo. Sí, como todo, pero importante, importante. Parecía que el que hacía el gol ganaba. Sí, nos alcanzó para esto y bueno, ganamos. ¿Qué otro sabor? La pelota parada, me imagino que lo trabajaste la semana, de ahí viene el gol. Nada, como todos los entrenadores trabajan, así que hoy se me dio a mí, pero se le puede dar al otro, gracias. Bueno, una alegría, lo gritaste con todo el gol. Sí, la verdad que sí, que teníamos muchas ganas de hacer un gol, hace mucho que nos sigan, un partido muy especial. Y bueno, muy contento. Bueno, un partido especial, lo necesitaban ustedes, la gente también. Sí, todos, veníamos de dos derrotas y bueno, por suerte pudimos ganar una cancha muy importante. La verdad, muy contento, vinieron a jugar a esta cancha y ganar. Pero una cosa muy linda, la verdad. Dejaron todo, parecía que se iba en empate el partido. Sí, por cierto, pudimos encontrar el gol con una pelota parada. La verdad que, bueno, nos da el triunfo y podemos irnos tranquilos a casa. Yo creo que hicimos un buen planteo, más allá de quién hizo el gol. Nosotros estuvimos muy ordenados, sabíamos que teníamos que aprovechar las que no se nos daban, se nos dio con una pelota parada y nos llevamos tres puntos importantes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se nos lo puso durante la política de la gente izquierda. Usted no puede lucharás por la cuenta de su madre. ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Gracias!